Como el agua y el fuego somos tú y yo Y qué le vamos a hacer Cuando tú vas yo vengo, si vienes me voy Y si te quedas yo no estoy No sé qué es lo que pasó No puede ser juntos los dos Somos dos por los opuestos que sienten la reacción Agua y fuego, sombra y sol Y si yo me caliento tú me apagarás Y si te enfrías de caliento yo No sé qué es lo que pasó No puede ser juntos los dos Somos dos por los opuestos que sienten la reacción Agua y fuego, sombra y sol No sé qué es lo que pasó No puede ser juntos los dos Somos dos por los opuestos que sienten la reacción Agua y fuego, sombra y sol Agua y fuego, sombra y sol No puede ser juntos los dos Somos dos por los opuestos que sienten la reacción